Aquí con Eddie Pumpido me lo encuentro en el mercado, ¿cómo estás? Paseando, paseando un poquito. ¿Cómo ves el mundial en Qatar? Tú que eres un experto en copas del mundo, campeón del mundo. No lo veo, vamos a ver cómo se da, es un lugar muy chico para la cantidad de gente que va a venir. Es uno de los grandes retos. Yo digo que va a tener que cambiar muchas cosas para que la gente esté cómoda. Yo creo que estamos en lugares muy chicos como para el entretenimiento de la gente fuera de la cancha. El choque cultural también es complicado, ¿no? Es complicado, sí, pero no, eso no se vería tanto. Yo creo que la gente ya viene preparándose también para recibir la gran cantidad, la masa de gente que va a haber, pero aquel que viene es el que se tiene que acostumbrar. Ahora ya, hablando de fútbol, Lorenz Caloni de repente era muy criticado en Argentina y ahora es, bueno, ya una racha de cincuenta y tantos partidos sin perder. Treinta y pico, treinta y pico. Bueno, de mi parte no, de mi parte no, porque yo de entrada creí lo que estaba haciendo, creo que fue muy inteligente. Hoy para dirigir a la selección no tenés que creer que tenés que ser un técnico de una experiencia muy grande, tenés que saber un técnico donde tiene que saber manejar el grupo. Hoy entrenamiento en la selección ¿cuántos tiene ante cada partido? Tres. Entonces, ¿dónde tenés que apuntarle? A la formación de grupo, a llegar del jugador, a que los jugadores estén cómodos. Los jugadores son de selección, saben todo. No hace falta los grandes entrenamientos como tal vez podíamos hacerlo antes. Hoy no. En eso fue muy inteligente. Fue muy inteligente porque armó muy bien el grupo, trabajó donde tenía que trabajar, que eran los jugadores y después le rindieron adentro de la cancha. Me parece que... Y la experiencia él la tenía. Muchos decían, no, tiene experiencia, no tiene mentira. La experiencia la tuvo porque tuvo 10 años en la selección como jugador. Y vos estando 10 años en la selección como jugador, vos ya sabés cómo tenés que manejar. No es lo mismo. No es lo mismo técnico de equipo que técnico de selección. Por eso muchos grandes técnicos de equipo no han triunfado en la selección. ¿Cómo ves al Tata Martín en México? No, bien. El Tata es un gran técnico, ha triunfado en todos lados. Bueno, ahora ya clasificó, ¿no? Así que es lo mejor para el Tata. ¿Tú crees que México pueda llegar a ese quinto partido que tanto deseamos en México? Ojalá, ojalá que pueda porque México también es una potencia, tiene grandes jugadores, he tenido la oportunidad de elegir ahí. Sé lo que es, pero bueno, hay que llegar, jugar y la mentalidad es grande, de progresar. Son siete partidos que hay que jugar en un mundial. No es gran cosa. Yo creo que hay que formar primero un equipo. Pensar que, de la única forma que se ganan los grandes campeonatos son los juegos en equipo, no con individualidades. El que piensa que las individualidades te van a salvar, te pueden salvar un partido, pero no un campeonato. Neri, muchas gracias. Y estás pendiente. Ahora a quién le toca Argentina. ¿A quién te gustaría? No, cualquiera. Para salir campeón. Pero a alguien te gustaría. No, no, no. Nunca elegí por algo salir campeón de todos. Porque nunca elegí. Porque para salir campeón hay que ganar a todos. Si no, no sirve elegir antes y después no sabés a quién te toque. Es un azar esto. Claro. Entonces hay que prepararse para jugar contra los mejores. Eso es lo fundamental. Nosotros toda la vida hemos jugado contra los mejores y no digo resultados buenos en el mundial. Así que eso hay que hacer, jugar con los mejores. ¿Extrañas el volcán? ¿Extrañas a Tigres? No, tengo un gran cariño. Tengo un hijo nacido en Monterrey. En Monterrey, por supuesto. Siempre me pregunté por qué no me dieron la oportunidad de una revancha. Eso sí, quedé enojado con eso. Porque creo que me la merecía. Todavía la gente habla de esa gran campaña del 2003, 2004. Pero bueno, a lo mejor sus razones podían tener. Pero la verdad que fue una de las cosas que me quedó en el tintero. Hoy no, hoy estoy bárbaro. Tengo una posición extraordinaria en Sudamérica. Soy secretario adjunto de la Conmebolma, director de desarrollo. Así que estoy magnífico, extraordinario. Tranquilo. No, no, tranquilo no porque tengo mucho trabajo. Pero en un momento extraordinario de mi vida que es lo que me gusta hacer hoy en día. Muchas gracias, Nelly. No, por favor. No, 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 no.